esta semana estuvimos compitiendo ahí en y racing en el advanced Mazda MX5 en la copa de Mazda avanzada y wow váyase que si ha sido un bumpy ride o sea así de walking lens nuestro SIR se fue de 2.7 2.8 como 2.4 pero afortunadamente nuestro IR se fue de no sé 1000 a 1320 a 1315 una cosa así entonces ha sido una buena semana hemos tenido ahí algunos pole positions hemos tenido también podios pero vaya que nos han pegado entonces es una carrera difícil este walking lens tiene una recta muy larga que llega una chicana entonces el draft es muy potente entonces tienes un toe bastante fuerte allí entonces aunque le saquen la ventaja a los otros jugadores te van a alcanzar en la recta entonces puedes llegar a tener una buena carrera si todo el mundo coopera pero el 90% de las veces uno se quiere rebasar a nosotros o nos queremos rebasar y pues al final termina en caos o termina en algo bueno pero la mayoría de las veces termina en caos entonces aquí les vamos a mostrar lo peor y lo mejor de walking lens en la copa avanzada de Mazda y bueno si les gusta un like y un subscribe y bueno si les gusta un like y un subscribe y al final les vamos a poner lo que pensamos fue nuestra mejor carrera entonces este pues quédense aquí en que se vaya a racing que no lo fijas un saludo un saludo un saludo una 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 Bueno, pues vamos a hacer otra estrategia. En lugar de arrancar con calificación, arrancamos desde atrás. ¡Qué onda! ¡Bolas y luego bolas y bolas! ¡Bolas y luego bolas! ¡Vamos, hombre, ponla la cabeza volando juntos! ¡Los resultados, los resultados! ¡Punto cero tres! Bueno, no hemos aprendido demasiado... de la derecha Tiene la izquierda de la derecha la derecha cierta es mi peor en aquel momento fue 1.24,046 y el chico detrás ha hecho 1.24,048 Wow! Hicimos la vuelta más rápida si no fuera a decir ay amigo decidete por donde ir esas son las difíciles porque bueno lo pasamos aquí hubo un incidente aquí voy bien tratando de conseguir un poco de IR y no perder ese IR lo que tengo que hacer es no ponerme greedy tratar de ganar muchos lugares y pasar y arriesgar todo y comadre es que aquellos 3 ya se nos fueron en la izquierda estoy tomando muchos riesgos man esto es esto es risky esto es risky detend Gaia detend Rain Absolutely Hey Kobe, this race is not with you Thank you Jim, I didn't know where it was It's still there, still there, clear left, I'm loving this mate, this is perfect, B4 Right, still there, clear left Okay, you have to be careful You know, go ahead, you are too stupid to race with it Well, here are the results, we won a little bit of E-Racing Y ya no estamos en el slot más bajo, ya estamos en el del medio Y este, que bueno que perdió ese 6 de E-R Digo, perdió 0.6 de E-R Que bueno, se lo merecía por estar ahí metido con todo el mundo Y luego, menos 57 de E-R Que bueno, es un pain, o sea, no hagan esto gente Si ustedes son backmarkers, muévanse La competencia no es con ustedes, es con los de adelante Para que se mueven allí O sea, aquí lo que debe haber pasado es que le dimos un poco su ego A Kobe Porque todo el mundo lo pasó, o sea Gente que teníamos 1.2 Este, bueno, este sí tenía 1.7, 1.5 1.2 Yo tenía 1.2 Entonces todos estos lo pasaron Y entonces, uh, 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 uh Me pasaron, soy backmarker Voy a arruinarles la carrera No hagan eso, es malo Es, 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 no es deportivo Left side Still there Still clear left Good stuff, keep it coming Car left Still there Clear left You in the way 2 minutos left, 2 minutos to go Left side He's still there, clear left Left side Left side Left side Left side Car left Clear left Good move mate Left side 27.3 V4 Coming away from the car prime, the gap is 1 second, get back to 4th position Ok dock, going out of track limits, keep between the lines We estimate left side We estimate left side He's still there, clear left Yellow flag, watch out Well done, decent drive Checking flag Checking flag Make it break me off Keeps really well Zero, 125.52 5.52 5.52 5.52 5.50 Good Next car Clear 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 StS ¡Suscríbete al canal! 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 de base en sector 1, el Gaby Allender ha hecho un 1.25.5.0 Uh, ya estamos alcanzando nada me importa tercer lugar, ya lideramos dos o tres vueltas ok, parece que estamos trabajando juntos está seguro un poco deato un poco ¡Apulutuoso! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡V2! ¡V2! El tiempo de la derecha fue 1.26, fue 1.7 Si no se puede que haya cambiado de acción ¿Qué va a pasar? Está bien, no importa Ok, pasa O no me ataques Pero no dejemos que se me vaya el look The track temperature is falling, it's now 39 Celsius Fastest lap for Costa, 1.25, 1.01 Very good Very good Very good Very good Thanks Gracias por ver el video. 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 OUCH! Ok. El concentrado. Ok. 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 ¡No voy sobre ti! ¡Quédate en la línea! ¡No voy a meter presión! ¡Ok, doctor! ¡El siguiente carro está en tu lado! ¡Bien, hold off! Ok, estos dos como que no tienen mucha cara de querer trabajar juntos. Traemos seis segundos de distancia, entonces... Vamos a tratar de quedarnos acá, de que no nos baje mucho la distancia con Iván. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡C'mon, Luke! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Claro a la derecha! ¡Bien hecho, Doc! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! Ok, traemos ahí un backmarker, entonces a ver qué pasa. ¡Tengo 10 minutos de acumulación! Tengo 10 minutos de energía. Tengo como cinco minutos de carrera. 5.38. Chau. Thank you, Robert. Sí, white flag. Ok. Elbows out. La salida que tenía yo que hacer, Neely, la salida de la salida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!